www.ecotendencias.com Los humanos nos hemos comunicado a través de señales, imágenes, humo, símbolos, voz, objetos, escritura... La aparición progresiva de nuevos instrumentos y lenguajes ha permitido que la voz y la imagen viajaran a lugares distantes. La era de las telecomunicaciones ha empezado. Telégrafo, 1838. Teléfono, 1876. Radio, primera transmisión en 1920. Televisor, primeras emisiones en 1927. La revolución digital e Internet. Computar, ordenar, acciones muy antiguas que constituyen el origen de objetos tan habituales hoy en día como los ordenadores. La tecnología se hace, progresivamente, más accesible, ligera, portable, polivalente. Multimedia, multicanal, multiplataforma, multipantalla. Internet ha cambiado nuestra forma de comunicarnos hasta ahora. La red de redes diluye fronteras. Usuarios de todo el mundo se empiezan a relacionar, a interactuar. Actualmente hay 5.000 millones de líneas de teléfono móvil. 50 millones de servidores. 2.000 millones de personas con acceso a Internet. Nuevos hábitos sociales, rutinas productivas, profesiones y modelos de negocio. Mensajes y servicios se deslocalizan y personalizan al mismo tiempo que se universalizan. Nos desdoblamos en las redes, en el universo 2.0. Los internautas somos hoy en día un destacado grupo de interés. Campañas masivas de promoción, de denuncia, huelgas 2.0. Todos podemos recibir y enviar información, participar, publicar textos, fotografías, vídeos. Las herramientas para realizarlo están al alcance de todo el mundo y nuevos contenidos se generan entre todos. Es la era del co. Cogeneración, cooperación, co-creación. Y podemos hacerlo desde una nube. Generamos cada vez más unos volúmenes insospechados de información. Necesitamos kilómetros y kilómetros de redes para transportarla y grandes centros para procesarla y almacenarla. ¿Una sociedad inteligente? Tenemos un sistema productivo y social muy dependiente de las materias primas y de la electricidad. Dependemos mucho de la electricidad para la producción, el transporte, el consumo particular. Un elevado consumo energético de los ordenadores, de las redes y, principalmente, de los centros de datos. Un 30% del ciberconsumo energético se debe a las redes por donde circula la información y un 70% a los centros de proceso de datos donde están los grandes servidores. En un centro de cálculo, por cada kilovatio hora de energía que se necesita para que funcione, son necesarios entre 0,3 y 0,6 kilovatios hora más para que se enfríe. Y, en consecuencia, se produce un gran volumen de emisiones a la atmósfera. Se producen 0,02 gramos de dióxido de carbono por segundo por el mero hecho de estar conectado a Internet. 7 gramos de dióxido de carbono cada vez que buscamos información. En total, constituye un 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono y se prevé que llegue a un 2,8% en el 2020. También se generan muchos residuos tecnológicos, aparatos de corta vida, pendientes de estar a la última. Tecnologías verdes, realidad y virtualidad. Empezamos a integrar los costes totales añadiendo, entre otros, los costes derivados de la explotación de los recursos naturales o los de los residuos que se generan en el ciclo de vida. Estamos repensando la tecnología para hacerla más sostenible. Aún así, el balance es globalmente positivo. Las TIC contribuyen a ahorrar el 15% de las emisiones que se producirían sin que existieran. Nos ahorran desplazamientos, tiempo, nos hacen los procesos más eficientes y la vida más fácil. ¿Las tecnologías de la información verdes son la solución definitiva o son necesarios otros elementos? Reubicación de los grandes centros de proceso de datos en zonas frías Eficiencia energética de los edificios que contienen servidores informáticos Eficiencia energética de ordenadores y aplicaciones Uso de energías limpias Mejora de los protocolos de transporte de la información Optimización en el funcionamiento de los procesadores de datos Transformación de los objetos en objetos inteligentes Reducción de materia Modernización de redes Renovación razonable de los aparatos Uso eficiente Apagada Est staff Prerusión Uso eficiente Sangha Uso eficiente ¿Stefano Juno Oso Depende As Pu I Oso F T Ha 5 S Uso